¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en este nuevo vídeo y hoy he hecho este vídeo para enseñaros un poco la pecedita. Vamos a empezar ya para que no se me corte. Ese es un pez que no me acuerdo cómo se llama. Ese es la... Ese es un neón cobre que ya os enseñaré después de enseñar la pecedita. ¿De quién es esa madre? Este es otro. El de alfondes es un sifón. Un sifón. Más o menos. No me acuerdo cómo era. Ese es un gupi. Creo. Está diciendo ¡Eh! ¡Que quiero salir! ¡No puedo! Ese es el gupi. También tengo un caracol Elena pero no sé dónde está. Esos son los caracoles que come el caracol Elena porque esos caracoles son malos. Ahí hay uno en la hojita. A ver si lo podéis ver. Bueno, quitamos esto de en medio. Tranquilos que no dé a ningún pez, ¿eh? Ahí. ¿Lo veis? Ese. Y desde ahí. Son malos todos. Estos de aquí también. Aquí hay un montón. Danas quietes. Y ahí está la pecera. Y ese es el sifón. Y... Y aquí tenemos a los críos de los... De este. Esta es la sorpresita. ¿Os gustan? Es este. Mirad. Bueno. Ahí lo veis. Es un críase, ¿eh? Y el otro... Ah, sí. El otro está ahí. Creo que es eso. Sí. Es eso. Y el otro pezito. Movemos esto sin molestarlos. Vamos. Ahí está. Bueno, lo dejamos en paz. Y la comida que comen es especial. Tiene que estar en polvos. Bueno, así. Así. ¡Ey, qué mono! Bueno, vamos con mi hamster. ¡Uuuh!